Medidas de impulso por parte del Banco Central Europeo. Bienvenidos a Economía aquí en France 24. Para conocer estos estímulos vamos a escuchar al especialista Luis Méndez Urich. Luis, estamos hablando de que el Banco Central Europeo reaccionó a la coyuntura y anunció un plan de estímulo económico. Fue una medida dada a conocer por Mario Draghi, quien es el presidente del Banco Central Europeo y estaría alineada con los objetivos de la institución para evitar la recesión de la economía en la eurozona. Draghi, quien está a menos de dos meses de entregar su mandato, ha manifestado que el debilitamiento de la economía en la zona euro ha sido más serio de lo que se pensaba. Entre las medidas más importantes se encuentra la reducción de la tasa de depósito, es decir, con una tasa negativa se penaliza a los bancos por dejar dinero inactivo en lugar de prestarlo. También regresa el programa de compra de deuda. Estas compras serían por 20 mil millones de euros al mes, algo menor a lo esperado, pero sin una fecha de caducidad. No hay cambios en los tipos de interés y permanecerán bajos, o por lo menos hasta que la inflación se ubique cerca del rango esperado de un 2%. La noticia no cayó bien en Estados Unidos y fue criticada por el presidente Donald Trump. El Banco Central Europeo reduce las tasas en 10 puntos básicos. Intentan depreciar el euro frente a un dólar muy fuerte para perjudicar las exportaciones estadounidenses. Así lo pronunció el mandatario estadounidense a través de un mensaje en la red social Twitter. Sigamos hablando del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pues las tensiones comerciales que tiene con China parece que ahorita están empezando a suavizarse, ¿no es así, Luis? Y también hay que agregarle, Alan, que funcionarios del gobierno estadounidense, entre los que se encuentra el propio Donald Trump, han manifestado que tienen una alta expectativa por la compra de productos agrícolas de parte de China. Las dos principales economías del mundo se mantienen enfrentadas en una guerra comercial, pero ambas han dado pasos para aliviar la disputa, como es el retraso en el incremento y la imposición de nuevos aranceles. Previo a las retomas de las conversaciones que se esperan para Washington en el próximo mes de octubre. Pero para entender más de cómo impacta en la economía global este proceso de distensión entre China y Estados Unidos, más temprano conversamos con el economista Giovanni Gómez, quien es integrante de la Asociación Colombiana de Comercio Exterior. En general, digamos que todo esto ha traído un mensaje de negociación, una calma transitoria a los mercados. Este es un nuevo round del RIN que nos encontramos desde hace varios meses. No obstante, el margen se acorta por la presión de grandes empresas que van a estar sujetas a los aranceles por ambas partes y con una restricción de tiempo porque no van a tener cómo relocalizar sus operaciones. De cara a octubre, un poco se esperan noticias de algunos acuerdos como se ha mencionado, sin embargo, el diablo están los detalles y de ellos dependerá el éxito en estas negociaciones, tal y como ha sucedido en ocasiones anteriores. Vámonos a Argentina, pues todavía aumenta más la inflación. Esto lo dicen datos oficiales del mes de agosto. Específicamente el Instituto Nacional de Estadísticas de ese país, quien asegura que durante el mes de agosto el IPC se elevó un 4%. Entre enero y agosto, la inflación ya registra un aumento de 30%. Este indicador el año pasado cerró con un 47,6%, alcanzando el nivel más alto desde el año 1991. Los precios de los productos principales se han visto impactados por la caída del peso. El país espera un desembolso de 5.400 millones de dólares y por ello el Fondo Monetario Internacional espera la visita del ministro de Hacienda Hernán Lacunza para finales del presente mes. Como estaba previsto, Cristín Lagarde dejó hoy su puesto como directora gerente, algo que el organismo ya publicó a través de las redes sociales. Vámonos con la OPEP. La Organización de Países Exportadores de Petróleo anunció que mantendrá el recorte en la producción hasta el mes de diciembre. ¿Por qué, Luis? Ello se debe para tratar de mantener estables los precios del petróleo tras una reunión que se produjo en Abu El precio del parril bajó a 60 dólares en las últimas semanas por temor a una debilidad en la economía, una situación que contrasta con los 75 dólares que alcanzó a principios de este año. Las sanciones que afectan a Venezuela e Irán no provocaron una sobreproducción mundial dentro del grupo de países exportadores. Vámonos con la cifra del día, Luis. Tiene que ver con los 1.100 millones de dólares que fue el monto que pagó Google a Francia por un proceso de fraude fiscal e impuestos adicionales que comenzó hace cuatro años. Pues muchas gracias por este recorrido económico, Luis Méndez. Muchas gracias a ustedes por su compañía. Vea más, mucho más en france24.com.